El que se hace con el pelo de mi hija Vamos Oye Oye Prende otro Vamos 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 para el cuarto Yo soy una saga Dice que le gusta ser loco Y te mantendrá Y si te preguntan por qué para el sexo Dile que es tu poste favorita Que te ha lo malo y que eso te frita Que te hago todo lo que necesitas Oye, los niños llegan por el mueble Podemos ir fuerte como papel Oye, los niños llegan por el sexo Oye, los niños llegan por el sexo Oye, los niños llegan por el sexo No No Ahora Soy peor Ahora Soy peor Por ti ¡Cómo dice! ¡Que yo no quiero fumar regular! ¡No! Te llamo un curso para sentir espectacular Para celebrar que ya no estás fumar espectacular Y joderme por todos los...